¡Qué largo es el invierno acá en el sur! Vivimos esperando la carroza Rogándole a mamá o a Jesús Que sople el temporal de Santa Rosa Santa Rosa, Santa Rosa Despierta en tu capullo mariposa Santa Rosa, Santa Rosa Las flores del jardín ya están ansiosas ¡Qué largo es el invierno acá en el sur! ¡Qué frío que se siente bajo el agua! Ya tengo oxidada la bisagra La chapa de la estufa ya está floja Santa Rosa, Santa Rosa Que sople el temporal de Santa Rosa Santa Rosa, Santa Rosa Las flores del jardín ya están ansiosas Santa Rosa, Santa Rosa Bendito temporal, bendita luz Que llega desde el sur Trayendo la ilusión de un nuevo cielo azul Te quiero ver Te quiero ver Soplando en las esquinas Parriendo marquesinas Hasta volver a renacer Que largo es el invierno acá en el sur Me siento un vampiro en musculosa Rogando que se abra el ataúd Soñando con que sopla Santa Rosa Santa Rosa, Santa Rosa Santa Rosa Que sople el temporal de Santa Rosa Santa Rosa, Santa Rosa Las flores del jardín ya están ansiosas Santa Rosa, Santa Rosa Santa Rosa Santa Rosa, Santa Rosa 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 ¡Gracias! ¡Gracias!